Hey querido panda, bienvenidos a 10 mascotas que se tragaron a sus dueños Hoy vamos a ver desde unos camellos que se comieron a su dueña Hasta una serpiente de la miniatura De rato que me regala esto asombroso me gusta querido panda sin respirar Y comentes algo con el codo para recibir triple corazoncito Comenzamos con Mark Buegel de Alemania El hombre de 30 años fue hallado sin vida en su departamento Cuando su ejército de mascotas exóticas Decidió crear un enjambre de ellos y escapar de las jaulas Su cuerpo estaba envuelto en telas de araña que habían estado allí durante 7 a 14 días Mientras que se encontraron más de 200 arañas, serpientes, miles de ternitas Y un jeco dándose un festín con el cadáver Pareció una escena de película de terror Según describieron varios testigos Las autoridades creen que su Black Widow, llamada Bettina Pudo haber orquestado todo el evento de comer carne humana al morderlo fatalmente Los bichos espeluznantes habían tomado su apartamento como propio Y deambulaban por el lugar libremente La verdad no sé qué hicieron exactamente con los animales Pero era tal la cantidad que creo que tuvieron que fumigarlos Para evitar la propagación de estos por todo el edificio Seguimos con Kelly and Walsh De 37 años, supuestamente tenía como mascota un tigre de bengala Un león africano y un oso negro Pero a qué persona se le ocurre tener tres animales tan devoradores de mascotas A todos ellos los mantuvo en jaulas separadas en casa Sí, en el patio de su casa Lo que no sabía es que estos animales no estaban diseñados para tenerlos en cautiverio Y más si ella los recogió de la naturaleza cuando ellos eran libres Acumularon tanto estrés de que su oso la mutiló hasta dejarlas sin vida Mientras ella un día entró a limpiarle la jaula Ella le dio algo de comida para perros y le dio la espalda Y este la atacó, hiriéndola de una forma fatal Quizás el oso no estaba contento con la comida para perros o buscaba su atención Nadie sabe que lo hizo ser tan agresivo para haberle quitado la vida a su cuidadora Mira la mujer australiana que le quitaron la vida a sus camellos Esta mujer recibió un camello como mascota por parte de su esposo en su cumpleaños número 60 El animal de 10 meses y 150 kilogramos que también tenía un historial de comportamiento errático Deambulaba suelto por el patio trasero ese día cuando tiró a la señora al suelo y le empezó a pisotear la cabeza El camello se acostó encima de la señora ahorcajadas hasta que se quedó sin oxígeno Y falleció debido a la presión insoportable la cual la mujer no logró deshacer y tampoco pudo seguir respirar Seguimos con Sandra Piovesan quien había criado una manada de 9 perros lobo ella sola Era tan devota de ellos que una vez le dijo a un vecino que le daban amor incondicional Su amor por ella fue demasiado lejos cuando un día su cuerpo fue encontrado en un recinto rectangular enjaulado en su patio trasero Esta mujer había perdido pues su líquido rojo hasta terminar sin vida después de ser arañada y mordida y luego arrastrada y pisoteada y usada como trapo por todos sus amigos lobos en su propia casa No sabemos que desató este comportamiento de los lobos para que comenzara a atacarla si es que supuestamente había una conexión entre ellos Lo que si sabemos es que la mujer terminó como un saco de boxeo Seguimos con Ricky Henwiland Arrendó un granjero para sus toros domesticados en Wembershire, al noroeste de Filadelfia Donde antes de cumplir 53 años fue atacado por su toro de una tonelada y falleció sucumbiendo a las heridas Nadie pudo averiguar que hizo que el animal temperamental se solitara sobre él y se abalanzara de tal manera Ni siquiera vestía de rojo No había algo exactamente que pudiera ser puntual para que el animal les atara la rabia y más contra su ama Solo un día lo hizo de la nada y le quitó la vida Seguimos con La mascota Perro Un residente anónimo de Liverpool no apareció durante unos días La policía entró en su casa y lo encontró sin vida Mientras que su perro Bull Terrier estaba en un estado frenético Al principio la policía supuso que el perro estaba molesto porque su dueño había perdido la vida Pero luego resultó que había estado dándose un festín con el cuerpo de su dueño durante unos días Los investigadores no pudieron encontrar pruebas de si el perro le había quitado la vida a su amo Pero el incidente de alimentarse del cuerpo los dejó preguntándose que hacer con él Asumieron que tal vez el hambre del animal lo llevó a acabar con la lealtad y de alguna manera sobrevivir Y mostrar ese instinto de animal y empezar a comerse lo primero que se encontró y fue el cuerpo de su amo tirado en el piso ¿Será ese realmente el mejor amigo del hombre o es el mejor amigo hasta que le conviene? Seguimos con un gato y si ya sabes lo que vas a escuchar Se sabe popularmente que los gatos son criaturas autocomplacientes Pero sabías que si tú llegaras a perder la vida en tu casa El gato será el primero en aruñarte y además empezar a sacarte el líquido rojo Cuando los vecinos no habían visto mucho a Janet Bill informaron a la policía pues les parecía raro de que llevaban días sin verla Lo que fue completamente aterrador fue que cuando la policía llegó a su casa para encontrar su cuerpo Abrieron la puerta derrumbándola y encontraron a todos sus gatos encima de su cuerpo Masticando la carne de la mujer Irónicamente la mujer amaba a sus gatos y estos fueron los que se la terminaron comiendo como tigres Seguimos con un hámster Así es me estás escuchando bien Un hámster Son pequeñas criaturas peludas y lindas que también tienen cierta reputación de comerse unos a otros y ser caníbales Pero que realmente simplemente lo hacen entre ellos y no puede escalar a un humano Según un estudio forense una mujer de 43 años fue encontrada sin vida en su casa junto con un hámster mascota Su autopsia reveló algunas cosas espantosas En primer lugar su cuerpo tenía marcas de mordidas Peor aún, cuando se examinó la madriguera del hámster Se alinearon con trozos de piel humana, grasa y tejido muscular Es demasiado angustioso saber de que esa mujer comenzó a ser devorada por sus propios ratones pequeños Que parecían no matar ni a una mosca Seguimos con la imagen de la miniatura Dan Brandon falleció pues se quedó sin aire ya que su serpiente Tiny se la quiso Dan Brandon de 31 años falleció de asfixia en su casa en Crumcrowham Hampshire La madre dijo en la corte que su hijo tenía 10 serpientes y 12 tarántulas en casa Pero quería la pitona africana como si fuera un bebé La había nombrado pequeña porque cuando la adoptó podía apenas cogerla con una mano El forense Andrew Bradley registró un veredicto de que la serpiente le había quitado la vida a su amo accidentalmente El escenario más probable que describió el juez es que Tiny le haya quitado la vida a su amo En un momento en el que se puede estar enrollando a su alrededor de la cabeza Y un momento en el que ella empezó a apretar tan fuerte de que este por quererse la quitar cayó al piso Cuando cayó al piso cae encima de la serpiente y esta comienza a apretarle la más fuerte el cuello Pues se siente amenazado y está en señal de ataque En ese momento por instinto le quitó la vida a su amo y ese es el resultado con un desenlace trágico ¿Te imaginas tener un hipopótamo como mascota? Al igual que los hamster a la gente también le fascina tener este tipo de mascotas en su casa Parece una idea bastante mala en general Estos animales son enormes, agresivos y muy difíciles de alimentar Al menos has visto alguna vez un video en TikTok o en YouTube donde le dan sandías enteras a un hipopótamo para que las debreste completamente Solo que a un granjero sudafricano se le pareció una muy buena idea Varios gels y se la arregló a su manera Había tenido un hipopótamo en su granja en Free State durante años a pesar de haber sido advertido varias veces de que no lo hiciera Hace unos años su cuerpo fue encontrado flotando en el río mientras su hipopótamo mascota lo masticaba A los hipopótamo les encanta traer una ligera innovación en lo que respecta a la comida Pero quien sabía que masticaría a su mejor amigo al mismo que lo alimentaría La misma mano que le dio de alimentar pues literalmente el hipopótamo la masticó Yo digo de que el granjero tuvo que haber escuchado las advertencias mientras tuvo la oportunidad No lo hizo y aquí están las consecuencias Seguimos con los hurones Son encantadores, divertidos, ágiles Algunas personas no se dan cuenta de que también tienen un conjunto afiliado de pirañas como dientes pequeños y un sabor a carne de bebé Cuando una familia de Missouri se despertó con el sonido del llanto de su bebé en la otra habitación Supusieron que podría tener hambre o que era necesario cambiarle el pañal Lo que no esperaban era encontrar a su bebé lleno de líquido rojo con 7 de sus dedos comidos por su hurón mascota El niño fue llevado de urgencia al hospital para su recuperación El hurón pues quitaron la vida a los papás de la rabia Y es que, a ver, esta gente no piensa un poco cómo van a tener un hurón al lado de un bebé Obviamente le iba a masticar los dedos tarde que temprano Seguimos con un casuario Y sí, ¿quién tiene un casuario de mascota? Si se trata del ave más peligrosa del mundo Supera hasta el emú como al avestruz por la victoria Aunque un casuario es tan alto como una persona La verdadera amenaza está más cerca del suelo El pájaro tiene espadas de 10 centímetros como garras en el extremo de sus piernas ridículamente poderosas Una patada de un casuario puede matarlos a ambos por un traumatismo con un objeto contundente y pérdida de sangre Así que naturalmente a veces los coleccionistas de animales exóticos los buscan como mascotas En Florida, un hombre de 75 años era criador de estas aves Hasta que una de ellas lo atacó en 2019 Según las autoridades, cayó al suelo por accidente y luego el ave lo golpeó El hombre probablemente estaba condenado desde el momento en que golpeó el suelo Ya que un casuario puede correr hasta 50 kilómetros por hora Y saltar 2 metros en el aire a pesar de no poder volar Esa no es la primera vez que un ataque de casuario aparece en los titulares En el año 2012, un casuario persiguió a un hombre y lo acorraló en un acantilado sobre un estanque de agua en Australia Luego, el pájaro lo pateó en la espalda y lo envió rodando por el terraplén hacia el agua de abajo Haciendo de que este no pudiera hacer nada Generalmente es el único animal en el que un humano puede pararse uno contra uno Y nunca va a ganar Bueno querido panda, dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si fue tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar y suscribirte al canal Me gustaría saber que pasaría si Floyd Mayweather se enfrentara en una pelea a puños contra un casuario Pero eso nunca va a pasar Espero que me des tu asombroso me gusta sin respirar Te mando un beso y nos veremos en la próxima Adiós